y muy buenos a todos compañeros bienvenidos al canal de remo dolorosa bienvenidos a nuestro canal bienvenidos al canal de space marines 2 este juegazo que estamos disfrutando lo tenemos en la plataforma morada de un par de días a la semana tenemos space marines así que no sé qué haces que nos pases por allí y seguimos con esta guía de clases vale nos toca el tema de vanguardia vale ya hemos tratado asalto y estratega tengo que hacer una aclaración antes de nada y es que todas estas guías están siendo antes de actualizaciones vale han dicho que van a tocar los rifles de plasma que van a hacer ciertos cambios así que son guías un poco genéricas para que después de esa actualización sigamos teniendo el mismo concepto y cómo utilizar a los personajes vale esto lo digo en aclaración porque asalto y estratega pasa lo mismo van a toquetear armas van a hacer aumentos de daño disminuciones de daño en ciertos armas en ciertas modalidades por ejemplo pues el arma cuerpo a cuerpo han dicho que lo van a mejorar han dicho que van a equilibrar un poco el daño de los blaster con respecto a los de plasma por eso los días que estoy haciendo vale que sepáis que es un poco en cara de enfocar tanto para ahora como para después vale hecha esta aclaración hablemos del personaje de vanguardia sin duda es un personaje que es en plan ruseo vale puede sentar un poquito a media larga distancia un poco en plan de piqueo en plan ir dándole algunos tiritos pero donde va a destacar va a ser con este la gran zagarfeos que te permite lanzarte hacia un enemigo y efectuar una patada en picado lo cual lo hace perfecto para cuando pillas ese despistado y le calzas unas buenas hostias ricas ricas vale por el emperador como arma tiene la carabina volter ya sabéis que esto es un subfusil como veis tiene mucha cadencia de fuego poca precisión porque es eso mucha dispersión estas se suelen disparar desde cadera pero a la vez como estamos utilizando estelar zagarfeos tampoco vamos a tener una distancia muy elevada como para que la dispersión de la bala no sea efectiva vale cargador de 30 reserva de munición 210 sí que os tengo que decir que tenéis que ser muy importante que tengáis en cuenta que siempre que vayas a entrar en combate tener el cargador lleno es un arma que muele balas que flipas y por lo tanto si quieres básicamente aniquilar al enemigo como te vayas con el cargador medio vale pues lo mismo te quedas a mitad de munición y mientras según estás recargando te mete un espadazo en el cielo de la boca vale como otra arma tenemos la carabona la carabina volter instigadora que es algo mejor vale es algo mejor sí que se nota un poquito que esa reserva de munición es inferior porque es bastante inferior vale pero tiene algo más de daño y algo más de precisión lo cual le hace muy buena para media distancia estás para corta distancia y estás para media distancia lo que siempre recomiendo es eso pues que tengáis los dos dos o tres equipamientos la verdad es que aquí tampoco es que necesito esa maravilla porque también va con la pistola volter y las armas balas básicas o la de sierra que la diferencia que hay es la fuerza de la fuerza 3 velocidad 6 potencia de barrido 2 y el otro es lo mismo pero o sea uno es para para individuos y el otro es para más áreas más abiertas vale sí que os vuelvo a recomendar lo mejor que podéis hacer es una clase corta para hacer una clase corta sería carabina volter sería bueno la pistola la que hay y filo arma y para la clase media vale medio larga sí que sería ya con la carabina volter instigadora y si acaso aquí es donde podemos doblar la clase o con filo arma o con espada sierra aquí es donde os digo por ejemplo que podéis hacer aquí carabina la carabina 1 vale tal o sea este tal cual está aquí con la otra carabina y este arma y por ejemplo y aquí con la otra carabina y la otra espada sí que por ejemplo los doy esa me parece mejor esas variables dentro de lo que son las estadísticas de cada arma lo que principalmente estamos viendo es que tiene el arma principal de corto alcance y el arma principal de medio alcance y sí que donde más se diferencia sería filo arma que sería eso pues lo que os he dicho para un único individuo y la espada sierra que sería para más áreas o lo estoy diciendo al revés no no lo estoy diciendo bien lo estoy diciendo bien vale es donde mayor se va a ver esa diferencia con este personaje vale dentro de las granadas constamos con la fragmentación la granada aturdidora la granada perforante y la bomba de fusión aquí ya os digo que es un poquito a gustos os van a decir no es que esta tiene más daño o esta tiene más daño que tiene tal ya pero esa tienes más cantidad vale por lo tanto una cosa equilibra a la otra volvemos a la misma estas estadísticas van a cambiar las maneras toqueteando las y lo que es un poco una guía genérica y el tema de granadas yo sí que soy partidario que si no quieres ir muy táctico en plan aturdidoras he optado por las granadas de fragmentación porque puedes llevar más vale porque puedes llevar más básicamente por eso es lo que diferencia sobre todo que así vale estás hace un año pero puede llevar menos vale y es básicamente la clase de vanguardia es una clase muy buena para cuando pidas alguien despistado y le haces pues ese filo ese vuelo con el garfio es una clase pues en plan de ir ruseando de ir dando vueltas por el mapa intentando buscarle la espalda al enemigo para causarle ese daño rápido con con el salto del garfio y ese volter esa carabina de volter que ya os digo que a corta distancia mete mete pero mete mete o sea corta distancia me refiero aquí esto ya sería corta distancia vale no hace falta esto sería cuerpo a cuerpo corta distancia sería algo así y sí que tenéis que daros en cuenta una cosita la dispersión la podéis controlar en cierto modo apuntando vale o sea no es lo mismo la dispersión que tienes disparando desde cadera que tendrías mayor dispersión que si apuntas que tendrías menos dispersión de balas no tiene sentido pero en el juego es así vale o sea podéis probarlo cuando queráis que es así si disparas de cadera las balas se van más abiertas por decirlo así que si disparas aquí que las balas van un poquito más cerradas no estoy diciendo que si estás con una carabina y estás a esta distancia se note tantísimo la dispersión o sea se note tantísimo el cambio de dispersión de apuntado a no apuntado así que os digo que a media distancia se nota en plan podrías empezar aquí la ráfaga y luego ya ir apuntando vale para que la vaya un poco dirigida en vez de apuntar y disparar directamente a disparar y luego apuntar es una cosa que es un poco y cogiéndole la práctica y por cogiendo el truco y cogiendo en la maña para que pues hombre le vayas haciendo impacto y no te pierdas el tiempo en apuntar son cositas que poco a poco pues se van cogiendo así que este hombre tienes que también lo tienes que intentar buscar dar la vuelta desde otra vez como hablamos con asalto vale que tienes que intentar buscar esa visibilidad que tienes mayor sobre la derecha frente a la visibilidad que tienes por la izquierda por lo que ocupa el personaje y es algo pues que tenéis que tener algo en cuenta sobre todo porque muchas veces vas a entrar desde este lado y te va a ver el enemigo antes vale o sea tú cuando cuando ya estás aquí aquí está viendo el enemigo sin embargo si tú estás desde esta zona vale tú estás viendo ahí pero el enemigo no te ve vale tú estás viendo ese ángulo donde antes estaba te estaban viendo pero tú estás viendo esa zona y a ti no te están viendo porque tienes esa cobertura eso son cositas que en personajes que son así un poco más en plan ruseo como ha sido este como es el de vanguardia vale vanguardia vanguardia era para que se llamaba vanguardia para ti confirmamos que no quiero liarla era vanguardia no no era asalto vale como asalto son personajes que que tenéis que tener un poquito más de cuidado porque se ven resentidos porque reciben bastante daño o sea que por ese aspecto tener un poquito de ojo y yo creo que pese a que sea una guía un poquito más corta que las demás he intentado profundizar en el personaje voy a seguir determinando las guías porque no creo que se me eche encima de la actualización con nuevos personajes nuevas armas nuevas tal 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 y quiero intentar sacar sacar otra vez seguir sacando una guía semanal vale de este gran juego y estas grandes clases porque bueno la verdad es que tampoco nos quedan muchas nos queda bastión francotirador y pesado que hablaremos también profundidad de ellas porque son tres clases bastante interesantes yo creo que estas son clases un tanto un tanto medias tirando más bien a algo más genéricas que estas que tienen bastante más chicha vale bastión francotirador y pesado tienen bastante más chicha así que sin más espero que os haya gustado si es así no lo dejen dar de arriba me sacaréis una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en el siguiente vídeo a curvenurrrr no estáis suscríbete